¡Hola! Soy Cornalina, la bruja de los cuentos. ¿Me recuerdan? Pues el día de hoy no voy a leer un cuento, voy a leer una leyenda. Recordemos que las leyendas son historias que se contaban de generación en generación, por lo que cambiaban un poco, aunque en esencia era el mismo mensaje. Existen leyendas en todo el mundo, las cuales reflejan usos y costumbres de cada lugar. Mis favoritas son las prehispánicas, es decir, antes de la llegada de los españoles, y de una cultura que admiro mucho, la cultura maya. ¿Están listos para escucharla? La leyenda se titula Las plumas del quetzal. El quetzal es un ave considerada como sagrada para los mayas. Para los que no conozcan un quetzal, les voy a mostrar una fotografía. Es un ave hermosa, ¿verdad? Pues bien, demos inicio a la lectura. Las plumas del quetzal. Cuentan los viejos como, al inicio de la creación, entre los pueblos antiguos, andaban por allí las aves pelonas y tristes. La tristeza con las que vivían se debía a que, además de no tener plumas, tampoco podían cantar. Apenas de si de sus gargantas y picos se dejaban escuchar unos grasnidos. Sus cuerpos eran tan flacos, arrugados y tan pálidos que las venas se les notaban por debajo de la piel. En la parte más alta del templo, desde su ventana, el dios Chak las miraba a tristear por los aires. Pobres aves, se decía, creo que cuando mis hermanos y yo las creamos, lo hicimos sin dedicación ni cuidado. Podría asegurar que es la peor de nuestras obras. Pero estaba hecho. Así lo habían dispuesto no solo el dios Chak, sino sus hermanos, Islamna, señor del fuego y del corazón, Hunapku, ser supremo y todopoderoso, Apuch, dios de la muerte, y Echua, dios de la guerra. A Chak no lo convencía la creación. Era el más sensible de los dioses y con justa razón reflexionaba sobre la dolorosa condición de las aves que apenas se abrían sus picos mientras volaban por encima de las ceibas, encinos, nogales y sauces, árboles que entonces promulaban la tierra del Mayab. Una mañana, al pasear por los campos, por entre la ceiba más alta, escuchó el sorprendente aletear de la figura que parecía un ave, aunque no estaba seguro de ello. Jamás la había visto y tampoco recordaba que él o sus hermanos le hubiesen dado vida. La criatura medía unos 30 centímetros y tenía la cabeza y el dorso cubiertos de pequeñas plumas color verde esmeralda. Su pecho y abdomen eran rojos, tan rojos como la sangre que en sacrificios ofrecían los hombres a los dioses. Es un ave porque tiene alas, pero tan diferente de todas, decía Chak extrañado. Mientras la criatura revoloteaba y con el reflejo del sol las plumas de su cola se volvían tornasoladas, es decir, verde, azul, amarillo, rojo, naranja, de todos los colores imaginables mezclados mil veces. De pronto la criatura descendió hasta posarse sobre los hombros de Chak para susurrarle al oído unas palabras en lenguaje de ave, pero que él puede entender porque era un dios y comprendía todos los idiomas. Me llamo Quetzal y soy un ave, dijo la criatura. Sé que tú y tus hermanos crearon a todas aquellas criaturas que vuelan por los cielos, pero con toda humildad te digo que sufrieron un olvido. Chak también era un dios humilde, así que la aseveración de Quetzal no lo tomó por sorpresa. Es más, él mismo estaba de acuerdo. ¿Y qué es lo que olvidamos, amigo Quetzal? Olvidaron ponerles un alma, por eso revolotean por el cielo hacia ninguna dirección. El aspecto de todas es igual, nada las distingue. Miras a una y es como si miraras a todas, porque en sus ojos no hay brillo y su piel es pálida. ¿Y qué podemos hacer para remediarlo? Preguntó el dios. Entonces Quetzal dio la respuesta. Cada ave deberá volar hasta la cima más alta de todos los árboles que habitan la selva y pedir algunas de sus semillas. Cuando las aves traguen las semillas de los árboles, su alma tomará forma y entonces se manifestará a través de las plumas coloridas el brillo y el canto, porque en estos elementos se traduce el alma de las aves. Hazlo, Chak, y los hombres además de las aves te lo agradecerán, porque entonces les habrás regalado los sonidos y melodías que darán alegría a sus vidas. El dios reunió a todas las aves y les hizo saber el mandato. Al concluir el mensaje, éstas se dispersaron por distintos puntos y alturas. Una voló hasta la cima del nogal, otra hasta el encino, una más hasta los sauces, otra a las ceibas. Cada árbol dio sus semillas y, al tragarlas, sucedió la maravillosa transformación. Un grupo adquirió plumas suaves y finas, pico pequeño y pecho inflado, desde cuyo interior salieron unas notas melodiosas. Y Chak les dio su nombre. Los llamó Corriones. Otro grupo vio tornar sus plumas en colores amarillo, rojo, anaranjado y blanco, con el pico largo y las alas en forma de picos, y Chak los llamó Canarios. De los cuerpos de otro grupo salían plumas que se tornaban entre verde y amarillas, y de sus gargantas no salían cantos sino silbidos y sonidos que trataban de imitar las palabras de Chak y las que decían los hombres, entonces el dios les dio el nombre. Los llamó Loros. A otro grupo le salieron plumas largas, color naranja y café. Su cabeza estaba coronada con plumas más pequeñas. El dios los escuchó cuando, con su pico, inclinando la cabeza, golpeaban sobre la corteza de los árboles para cavar sus nidos y comunicarse unos con otros por medio del tamborileo, a estos los llamó pájaros carpinteros. Una de las aves se extendió hasta alcanzar 20 centímetros su cuello, se hizo corto y grueso y su cola redonda. Su pico comenzó a hincharse y se tiñó de distintos colores, los mismos del arcoíris, y fue nombrada Tucan. Divertido, Chak dio nombre a todas las aves y al final encontró a una pequeñita que revoloteaba incansable. Los ojos del dios apenas se podían seguir el rapidísimo aletear. El pájaro se acercaba a las flores y con un pico muy largo chupaba su néctar. Luego retrocedía y con su pequeño cuerpo daba una y mil vueltas, realizando acrobacias que mavarrillaron al dios. A esto lo llamó colibrí. Cuando hubo terminado su obra, de lo más alto del cielo, bajó nuevamente Quetzal, quien parecía complacido y satisfecho, inclinando su cola hacia Chak, le dijo, Tu obra no tiene comparación. Es lo mejor que has podido regalar a los hombres. Ahora yo te ofrezco mi plumaje para que construyas tu corona, y las plumas de mis hijos han de coronar la cabeza de dioses y emperadores, y ésta será el más grande tributo que mi especie rendirá a tus hijos, los hombres. Con los primeros rayos del sol, Chak se asomaba a la ventana hasta donde el colibrí llegaba a saludar, aleteando e inclinando el pico en señal de reverencia. Con un brillo especial en los ojos, Chak lo miraba, mientras los rayos del sol daban luz al penacho de enormes plumas que coronaba su cabeza, las plumas del Quetzal. Les gustó una hermosa leyenda, ¿no creen?